El 15% de la población panameña padece de una enfermedad renal crónica. Hay cinco niveles de enfermedad renal crónica. Para hablar entonces de pacientes que requieren diálisis, hablamos de pacientes que están en un estadio 5, que es el estadio más avanzado de la enfermedad renal, ¿verdad? En ese porcentaje, en ese grupo, se encuentra un 0.5 a 1% de la población panameña, según los últimos censos de enfermedad renal crónica en Panamá. Los signos de la insuficiencia renal suelen avanzar lentamente, sobre los que podrían incidir factores de riesgo. Mencionar que la diabetes es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Este se asocia a un 40% de los pacientes que entran a esta modalidad de lo que se conoce como diálisis. Y después de la diabetes viene lo que es la presión arterial elevada o hipertensión arterial, como se le conoce, que se asocia más o menos a un 25% de los pacientes que entran a la terapia dialítica. Otras causas menos probables son algunas enfermedades glomerulares, es decir, que afectan al riñón. Enfermedades como el lupus también pueden asociarse a la enfermedad renal crónica. A veces también pacientes que sufren de enfermedades como el VIH. ¿Cuáles son algunos síntomas que presentan la insuficiencia renal? Es pérdida del apetito, el paciente va a referir también muchas náuseas, a veces refiere incluso insomnio. Pueden también notar que empiezan a acumular líquido en las piernas, se empiezan a hinchar. Pueden también notar cambios en el volumen de orina, pueden dejar de orinar. Pueden tener también alteraciones a nivel pulmonar, es decir, pueden sentir falta de aire. Son los síntomas los que definirán si es necesaria la terapia dialítica. Si ya viene con una historia de que está perdiendo mucho peso, de que ya básicamente todo lo que come lo vomita, que no puede dormir, o de repente que ya vemos que se está hinchando a pesar del manejo con medicamentos como diuréticos. Ya con un diagnóstico definido es importante mantener una dieta balanceada que evite el avance de la enfermedad. Restringir más que todo lo que es la sal, el potasio, porque sabemos que estos pacientes acumulan potasio en la dieta, por lo tanto evitar el guineo más que todo. También es importante vigilar los niveles de fósforo de estos pacientes, pero ya estos son pacientes que usualmente están ya en diálisis. Sin descuidar la actividad física. A pesar de tener ya el diagnóstico, siempre es recomendable continuar con ejercicios, ya sea caminar, nadar, hacer algo de pesa, siempre se recomienda, aunque sea de baja intensidad en estos pacientes. La enfermedad renal crónica no tiene cura. La única posibilidad es un trasplante. Sin embargo, es relevante a aplicar medidas para controlar y reducir complicaciones. Las personas deben tomar acciones desde que son muy jóvenes para evitar llegar a desarrollar estas enfermedades, ya que son prevenibles. Y ese es el mensaje que creo que es lo más importante. Todas estas enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial e incluso la enfermedad renal crónica, en un porcentaje muy alto, son prevenibles. Milagros, Córdoba, Telemetro, reporta. Milagros, Córdoba, Telemetro, reporta.